Nuestro mensaje es ante todo una ratificación moral y solemne a esta augusta organización, mensaje que nace de nuestra experiencia histórica y como experto en humanidad que traemos a esta organización el sufragio y aporte de nuestros últimos predecesores, el de todo el Episcopado Católico del Nuestro, convencidos como estamos de que esta organización, la ONU, representa el camino obligado para la civilización moderna y la paz mundial. Papa Pablo VI a las Naciones Unidas, Octubre 4, 1965. En este fragmento del discurso del Papa Pablo VI vemos que el Papa entrega a la Iglesia a ser vasalla de la ONU. La ONU pasa a ser aquí la institución por excelencia para, como dice al final, como camino obligado para la civilización moderna y la paz mundial. Ya no es la Iglesia Católica, la madre y maestra, ya no es la Iglesia, la luz del mundo, la sal de la tierra, sino que ahora es nuestra madre, Augusta, la ONU. Perdón. El Papa, aprovechando la autoridad moral que tiene el pontificado, de a partir de allí lo han utilizado siempre los papas con ese objetivo, usan la autoridad del Papa, pero es para darle a la Iglesia, destruirla. Dice, nuestro mensaje es ante todo una ratificación moral y solemne. Con eso está diciendo que la autoridad máxima en el mundo, que el Papa, el Papa, reconoce a la ONU como lo máximo, como el arca, como el oráculo de la sabiduría. Y sigue diciendo que como experto en humanidad, la Iglesia no es experto en humanidad, la Iglesia tiene que ser experta en Dios, en Dios nuestro Señor, en el camino de la salvación, en salvar almas. Experto en la humanidad, ¿qué quiere decir eso? Experto en la humanidad, quiere decir que hacen una división, o sea, se creen que la Iglesia solamente es la jerarquía y que esa élite jerárquica dé a las hormiguitas, que son los fieles y que a través de, históricamente, lo han estudiado a esas hormiguitas para definir qué es lo que les conviene, pero ni siquiera en la parte espiritual, sino en la parte del mundo, en la parte de la vida carnal, digámoslo así. Y por eso dice que nuestra experiencia histórica, hablando completamente de necedad, ningún Papa había hablado de eso, de que nuestra experiencia histórica, la Iglesia es la madre y maestra de sus hijos, de los bautizados, y ahí entra el mismo, el pontífice, entran los cardenales, entran los prepíteros, entran las religiosas, los fieles, todo, porque todos tenemos un alma, aquí no hay experiencia histórica, expertos en humanidad, en humanidad, ¿qué? Dice que traemos a esta organización el sufragio y aporte de nuestros últimos procesores, ¿qué está diciendo con eso? Que papas anteriores a él, a Pablo VI, ya estaban comprometidos con la búsqueda del nuevo orden mundial, con la globalización, dice nuestros últimos predecesores, entonces ahí entra Juan XXIII, imagínense y sabrá Dios que otros, la de todo el episcopado católico, esto es muy importante saberlo, que a partir del Papa Pablo VI, todos los obispos que ocupan las sedes diocesanas, son favorables a la instalación del nuevo orden implantado por la ONU. Y de hecho, todos los rectores de las universidades católicas, todos los generales de las congregaciones, de las comunidades, de las órdenes, todos están ya tomados esos puestos para llevarla hacia la globalización. E inclusive, los avares de las grandes basílicas como de Fátima, como de Guadalupe, donde sobre todo se recoge buena moneda, allá también hay esa gente infiltrada para ir destruyendo la iglesia. Entonces, no solamente el entero episcopado católico, sino todos los puestos importantes, los rectores de seminario y desde Pablo VI, ningún prepítero que no tenga en mente ayudar al proyecto global, no puede llegar al obispado. De hecho, entonces, debemos deducir que toda la jerarquía actualmente está comprometida con lo que en el dólar, en la parte B de la cara del dólar, está lo de la pirámide, donde dice Yo lo tengo aquí ampliado para que lo detengamos. Dice, ha de llegar el nuevo orden de los siglos, la nueva era, la nueva era, donde la era cristiana tiene que ser borrada de la faz de la tierra para instaurar esa nueva era. Aquí el Papa Pablo VI dice que el entero episcopado católico ya está comprometido con esta organización, el entero episcopado católico. O sea, no esperen que un obispo de una diosis salga a defender la santísima religión católica y la honra y gloria de nuestro Rey y Señor Jesucristo no lo va a hacer. Por eso, todos los obispos viendo como el Papa destila inmundicia sobre la iglesia, sobre todo su dogma, sobre la moral, sobre la misa, sobre todos los ritos sagrados, todos calladitos. Las conferencias episcopales, chitón, aquí no pasa nada porque todos están para el nuevo orden, para la creación de la religión global. Entonces, esa es la situación que vivimos. Dice, sigue diciendo el texto, y el nuestro convencidos como estamos de que esta organización, la ONU, representa el camino obligado para la civilización moderna y la paz mundial. Ya no es la madre de la iglesia, la maestra de las naciones, la sal de la tierra, la que logra a través de sus gemidos al esposo que es Jesucristo el Señor, la paz para el mundo. Ahora es la madre ONU. Y la ONU es la que está en este momento decidiendo absolutamente todo. Y cada día más la iglesia va siendo completamente devorada por ese aparato gubernamental o no sé cómo llamarlo, que están ejerciendo toda clase de presión para llevar a las naciones a destruir su soberanía, hasta el lenguaje, todo, todo, todo está desapareciendo porque tiene que crearse un solo gobierno global, un solo idioma, una sola religión, todo, la globalización. Entonces, démonos cuenta que el del Papa Pablo VI oficialmente entregó la iglesia a la organización de la ONU. Nosotros debemos saber que entonces, si eso fue así, el Papa actual simplemente lo que está rematando ya el edificio, está rematando ya la escena, mejor dicho, de la destrucción de la iglesia. Y vendrá el siguiente que ya le pondrá el broche de oro donde ya llegue la completa iniquidad en el templo sagrado, cumpliéndose la profecía de Daniel y que el Señor tanto la anunció. Sabemos que las fuerzas contrarias a la fe católica, a Cristo en el Señor, fueron en primer lugar invadiendo la iglesia y por eso el Papa Clemente XII, el 28 de abril de 1738, lanzó la primera excomunión contra la logia mazónica con el documento iniminente. A partir de ahí, ya es donde se ve, se percibe ya el trabajo que están ejerciendo estas logias para ir penetrando en la iglesia. En conclusión, hoy en día, todos, absolutamente todos, al trabajar para lo del nuevo orden, pues quiere decir que todos están vinculados de una o de otra manera a las logias, están vinculados activa o pacíficamente a las logias. Entonces, démonos cuenta que no es tan fácil creer o esperar que el Santo Padre va a recuperar la fe católica, va a echarse atrás. No, Señor, esto va de mal en peor porque esto, esto de implante del nuevo orden, han trabajado ya muchos siglos para hilos a echar atrás así porque así. Y los de los bloques, que se dicen católicos, andan lamiendo las gradas de la jerarquía, pero porque no conocen la realidad. Con el solo cuento de mamita María y papito Dios y que se me apareció el ángel San Gabriel y dijo y la Virgen no sé qué, y resulta que la situación de la iglesia es completamente diferente. Es de agonía. Aquí no se puede estar jugando. O estamos con Dios, o estamos con el demonio, o estamos con Cristo nuestro Señor, o la cloaca al infierno nos devora. ¿Por qué? Porque los enemigos ya han trabajado siglo tras siglo para llegar a esta situación en la que estamos. El Papa simplemente es ya, es como el remate ya de toda esa labor centenaria de las logias y de la sinagoga. Entonces, es necesario despertar. ¿Cuál es la solución? Recuperar lo que ellos quitaron. Recuperar la misa tridentina. Recuperar la vestimenta católica. Recuperar el comportamiento católico. Recuperar la catequesis. El oscuro, recuperar la sotana. La monja, recuperar los hábitos. Mire, se encuentra uno con las hermanas, y yo lo he encontrado personalmente, que dicen ¡Ay, padre! Yo quisiera usar mi hábito, pero la superiora nos prohíbe. Alguna vez encontré una hermana de la visitación, y parecía una muñeca vestida con unos delantales todos raros. Y, hermano, eso no forma parte del hábito que les dejó la San Francisco de Sales y la Santa de Chantal. Entonces dijo, es que nos obligan, padre. La madre nos obliga que tenemos que ir quitándonos el hábito y poniéndonos estos trapos. O sea, ¿por qué? Porque todo tiene que ser demolido. Todo tiene que ser destruido. Eso, como les decía en el anterior video, todo está gradualmente organizado de tal manera que todo tiene que desaparecer y no quede de ni siquiera el recuerdo de nuestro Santísimo Rey y Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Les repito, volver a la tradición, volver a la misa verdadera, al catecismo, al rosario, a la vestimenta católica, a oír la música católica, que no es esa música que llaman ahorita la música católica, que es que es que es que música de alabanza. Y eso es puro protestantismo, puro protestantismo. No, la música gregoriana, la música sagrada. Y si se escucha música profana, que sea la música clásica, pero no confundiendo ahí, dice que música católica es una música totalmente mundana. Eso no tiene sentido. Entonces, es recuperar la identidad y vivir el espíritu católico con la misa tradicional, como les decía en el anterior video. Si no hay misa tradicional, pues no vayan a esas misas. Quédense en su casa, rezando el santísimo rosario, leyendo las cartas de San Pablo, haciendo el viacrucis, llevando una vida recatada y pidiéndole a Dios que mandes al serrote para que le celebre la misa. Y si la misa le queda dos horas o tres horas, hagan el sacrificio que los santos hacían, no dos horas, sino tres y cuatro horas para llegar al santo sacrificio de la misa. Pero no, queremos esto fácil, porque esa es la religión de ahora, toda la hay. Entonces, esto que nos sirva para que sepamos por dónde vamos. Acuérdese lo del nuevo orden mundial, eso está aquí en el dólar, ahí está descrito, y eso no va a parar. El Papa sirve a ellos. Las conferencias episcopales, los cardenales, los generales, todos están en esa red, en esa telaraña para asfixiar a la iglesia de una u otra manera. Yo, la mente de tener que decirles esto, pero es la verdad. Si Dios nos da vida, cuando ya hayamos cuadrado la cuestión de cómo está la situación de la iglesia, empezamos las clases de catequesis ya directamente. Que yo soy el Padre José Manuel, que le agradezco por haber visto el video hasta ahora, que le dé like y que si por amor a Cristo quiere compartirlos con unas cinco personas, no, las cinco diagas de Cristo, pues un mérito va a ganar, porque el Señor dice que un solo vaso de agua que sea otra persona por amor a Él tiene su mérito. Entonces, los encomendaré en la Santa Misa a usted y a su familia y que Dios y la Santísima Virgen nos ayude a crecer en la fe y jamás ir a apostatar de nuestra Santa Fe Católica.